Bienvenidos a Remedios en Español. Hoy les traemos una combinación de potentes antioxidantes para combatir los efectos de los radicales libres y el envejecimiento prematuro, manteniendo tu aspecto y tus órganos en el mejor estado con el pasar de los años. Quédate en el video y aprende más de ello. Te invito a suscribirte a nuestro canal, dándole al botón rojo, haciendo clic en la campanita y así te llegarán las notificaciones cuando subamos nuevo contenido. Antes de continuar, deja en los comentarios un saludo y de qué país nos estás viendo. En primer lugar, cabe destacar que los antioxidantes son sustancias con bastantes beneficios para la salud. Uno de los más conocidos es su acción para prevenir la oxidación o el daño celular, causado por sustancias tóxicas llamadas radicales libres. Estos son los responsables de que nuestra piel y cuerpo, junto a los órganos, envejezcan con el tiempo. Algunas personas son más afectadas que otras, ya que los factores de causa pueden variar dependiendo de la persona. Normalmente, los radicales libres son generados por culpa del tabaco, dormir poco, ejercicios intensos, la contaminación, el exceso de alcohol, el estrés, exceso de sol, una dieta desequilibrada y otros tantos más. Todo esto contribuye a que envejezcas mucho más rápido de lo normal, por lo que es aconsejable que cambies tu estilo de vida si llevas alguna de estas costumbres y acciones y tanto tus órganos como tu físico te lo agradecerán bastante. Por otro lado, podemos brindarle una ayuda extra a nuestro cuerpo gracias a los antioxidantes que puede aportarnos la naturaleza a través de sus plantas. En este caso, haremos uso del tomillo y el estragón, los cuales nos aportan una gran cantidad de antioxidantes para trabajar esta condición. Entre ellos, tenemos su aporte de vitamina C así como estragol y polifenoles que permiten retardar y combatir la oxidación de las moléculas, evitando de esta manera el envejecimiento celular y diversas enfermedades como cardiovasculares y degenerativas, como pérdida de memoria o hasta cancerígenas. Puedes notar lo efectiva que será esta infusión para la salud y el buen aspecto de tus órganos y tu físico, retardando el envejecimiento de ellos como evitándoles varios tipos de enfermedades, además de sus otros grandes beneficios para nuestra salud. Y para su preparación, solo necesitas aproximadamente una cucharadita de tomillo, aproximadamente una cucharadita de estragón y dos vasos de agua. Las cantidades pueden variar. Nosotros utilizaremos pequeñas porciones solo para mostrar el proceso. simplemente pondremos a hervir el agua y al llegar a su punto agregamos las plantas para dejarles hervir por unos 6 minutos. Pasado este tiempo, apagamos y tapamos para dejarles reposar por unos 15 minutos. luego colamos y servimos la infusión. luego colamos y servimos la infusión. Puedes consumir esta infusión tres veces a la semana en cualquier horario del día. si llegaste hasta aquí déjame un emoji de un gatito en los comentarios y así sabré que viste todos los beneficios. Recuerda dar me gusta en el video, compartirlo con todos y comentar cualquier inquietud. Esto nos ayuda a seguir creciendo y te agradecemos y te agradecemos que nos ayudes en cada video. Síguenos en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram y el grupo de WhatsApp. Los enlaces están debajo en la descripción del video y si no, pregunta por ellos en los comentarios. Adiós. Adiós. ¡Gracias!